No vamos a hacer nada al modo de servicio hasta que yo le mocho de piedra con el modo de servicio Tengo ahí, ¿cuál? Pero para que ya lo vayan con un cierto Aquí viene Cómo ingresar al modo de servicio Mantenga presionado canal arriba Open cross Y press durante 5 segundos Se va a echar al modo de servicio ¿Ve? Resetear password Él le va a poner inicializar Dice Open Retry O sea, abre la bandeja Presione Rek Y play durante 5 segundos Y él va a entrar a la bandeja y se va a resetear ¿Ve? Montones de gente, digamos Pone el DVD Le pone un código de control paternal Y después Negativo No saben cómo de bloquearlo Entonces no pueden ver las películas Y es solamente reseteable El modo de servicio es nuevo a montones ¿Sí? Reposado de apagado Y reposado de salida ¿Los LG tienen También el modo de servicio? Todos los individuos Todos Todo equipo que tenga memoria EEPROM Tiene un modo de servicio ¿Ve? Yo creo que yo tengo un modo de servicio Los de Sony Al principio eran muy bonitos No sé si todavía conocemos A esa forma de trabajar un modo de servicio Pero digamos Sony tiene un modo Y el cual Usted Le da reproducción Y él le empieza a hacer un escaneo En toda la parte electrónica Y le dice La integrado está dañado ¿Ya no? Entonces usted llega Y hace el chequeo Se da cuenta Que el verdad está dañado Y lo cambia Obviamente hay que ver El proceso técnico De nada Es técnico Que él haga un escaneo Y yo digo Que está componente Si lo que está fallando Es un voltaje ¿Verdad? Entonces usted tiene que aprovechar Esto es una ayuda ¿Puede hacer reforzado Un apagado? Este es el aquí El modo de inclinación Él estaba hablando El modo de inclinación Se utiliza para Ajustar inicialmente A todo lo que son Los cambios de eléctrica Cada vez que nosotros Esperamos un cambio de eléctrico Modo de demostración Aquí aparece Un modo de demostración Aquí ingresa Aquí dice Cómo ponerlo Cómo desplazar Inicializar la máquina Completamente Pero en modo fábrica Inicialización Es el modo progresivo Esto es Ya estando En el modo del servicio Yo puedo hacer Varias opciones Códigos de error Los puedo ver Puedo limpiar Los códigos de error Puedo ver La versión de la ROM Puedo ver Puedo ver Un patrón blanco Puedo ver Un patrón magenta Esto no se que será Creo que esto va a abrir La versión de FIELD Puedo programar Toda la parte De las entradas Salida De la memoria Puedo mutear Por completo El audio Puedo observar El tiempo de uso Que tiene la unidad láser Es muy importante Saber cuánto tiempo De uso Tiene la unidad láser Aquí no me indica Puedo resetear El tiempo de uso De la unidad láser Cuando yo lo utilizo Para ir a la cámara Acuérdense que Digamos La memoria De que un almaceno Tiene que uso Igual que los paneles De cualquier previsor Tiempo de uso Cantidad de veces Que se enciende Que se apaga El aparato Entonces Por modo de servicio técnico A cierta cantidad De eso Se va a bloquear O se va a apagar O va a durar Los valores Para un ejemplo Un grabador de DVD De una computadora convencional Funciona perfectamente Me graba muy bien Las películas Y yo por todo Las reproducciones Que yo hago Empiezan a orientar O se les pega el audio Digamos Ustedes llegan Por una película Siempre que se ve perfecto Pero que si yo Después de las mil reproducciones Le metía el disco Y empezaba a orientar El audio O iba corriendo la película Y el audio Se pegaba O cosas así Bueno nosotros decimos Bueno se daño La unidad ya ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces Simplemente Tenemos que actualizar El software Para poder resetear El tiempo de uso De la letra O el tiempo de uso De la letra ¿Está bien? De la unidad Entonces nosotros Obtenemos nuevamente Que ya el DVD Va a seguir trabajando Perfectamente Entonces nos vamos a tener Que está comprando Una unidad óptica Pero la unidad óptica Está buena Ahí ¿Lo veis? Una pregunta Digamos Si la unidad Si la unidad Que Digamos Ahí Contigo Que no leen Ciertos discos ¿Es por el formato Que trae el disco? ¿O ya es En sí El láser? No Ahí Primero digamos Usted diferencia Tres tipos de láser CD DVD Y Blu-ray Tres tipos de láser Tres tipos de unidad óptica Luego de eso Diferencien El hardware Yo tengo Un Circuito integrado Procesador de video Que Es un decodificador Para el formato De IVX Para el formato MPNG2 Para el formato JPDG Y para el formato MP3 Pero Cuando ya le voy a poner Un formato VOV O FLV O otro tipo De grabación de video No lo produce Porque el hardware No está hecho Para eso Segunda diferencia ¿Verdad? La tercera diferencia Es el software Yo puedo tener Un decodificador De video Muy bueno Pero lo puedo tener Desactualizado Entonces Sirve para DVX Pero hasta DVX 1.0 Cuando yo le pongo Un 1.2 Ya no sirve Porque no lo actualizaban Pero lo actualizo Y sirve Tres diferencias Ahí Esas tres diferencias Tienen Ese home tier Prácticamente Solo me leía Películas originales Pero de vez en cuando No sé Leía otras películas Digamos que uno Las Se hacía una copia Una copia Y la leía Pero tenía que estar O sea Que tenía que tener Muy buena resolución Acuérdese Que este hardware Este DVD Que estamos viendo Que iba limitando ¿Verdad? ¿Se acuerda Lo que les dije Del sample Ad hoc Que venía al principio O lo que venía Del rango De compresión De video De los formatos Que podía leer Etc Primero podemos Características Hardware ¿Verdad? Por eso es que PlayStation Está bonito Prácticamente Se hace lo que quiera Con él Si A PlayStation 2 Le ponemos Supuestamente Le damos un componente Y puede leer Este Juegos Que no Juegos O películas ¿Verdad?